¡Buenos días! Todos queremos darles una muy bienvenida. Estábamos esperando así que pasar a los colectivos para que vieron. Así que les agradecemos un montón. ¿Me escuchan allá al fondo? ¡Sí! Les agradecemos un montón que estén acá. Que se conozcan. Hay de cuatro escuelas distintas. Así que ahora nos vamos a presentar. ¿Cuándo primero nos avisan? No, no pedí permiso, pero sí. No, no pedí permiso, no pedí permiso. Todas las personas que trabajan juntas, intentamos para cuidarlos y cuidarlas. Así que nos avisan cualquier cosa que suceda, que quieran ir al baño, que no sepan dónde ir. Dejamos papel higiénico. La cuenta es que bajen el espacio allá y nos tomamos de pronto. Y ya acá... Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!